Aquí en la Plaza de Mayo vamos a ver una marcha de arte en los cadetes del heroico y vamos a ver que hay más para acá de la zona se Bartolom que no hay influencia de franceses italianos a mí me podría haber vergaciado aquí desde los que están llorando no creo yo, yo no lloro nada pero nunca Aquí hay una manifestación, aquí hay un balcón, aquí hay un balcón, aquí hay un balcón.